Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidas, mil gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándome en este nuevo video donde les he preparado un popurrí de manualidades que estuve creando el año pasado para estar decorando en esta casa. Sé que hay varios nuevos y les comparto este video, mi gente, porque cuando yo les he compartido las decoraciones de la cocina me dicen, Joana, yo no encuentro ese video. Así que aquí les voy a dejar todo ese popurrí de manualidades con las que yo he decorado mi cocina. Se los voy a estar compartiendo a ustedes con bandejas también que yo he creado y que las utilizo muchísimo para mi cocina. Pero antes de compartirles lo que son todas estas manualidades, por aquí tengo este candado mega inteligente que es para una de las puertas. Este lo vamos a instalar en la casa de mi amiga Marixa, es de la compañía Procenic y es un candado inteligente, mi gente. Con este necesitan descargar la aplicación en tu celular y miren cómo viene. Así que yo les voy a compartir el paso a paso de cómo se instala. También en la parte de atrás viene, se necesita tener internet también en tu celular. Miren, no sé si logran ver que hasta puedes poner lo que son las huellas que en la parte de atrás te muestra. Trae también esto para estarlo escaneando, que es lo que más está usando. Estos, estas cositas así que tú le escaneas con tu cámara y está listo para estarlo instalando en tu celular. Así que yo les voy a compartir lo que es el paso a paso de cómo se instala este candado y les dejo con esas imágenes de este popurrí de manualidades que yo misma he creado aquí en el canal. Les agradezco que me estén acompañando. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad que les agradezco cuando tengo productos aquí con las compañías. Mil gracias. Ya saben que eso para nosotros es una gran ayuda. Esto es nuestro trabajo y yo les agradezco que todas ustedes me estén acompañando. No se te olvide por favor de regalarme tu like y déjame saber en los comentarios qué te estuvo pareciendo el candado y las manualidades que van a estar viendo el día de hoy. Pónganse cómodas y comencemos con este candado y luego a las manualidades. Bendiciones para todas. Y aquí les comparto esta toma más de cerca de este candado inteligente de la compañía Procenic. Aquí les muestro todo lo que trae el kit que ya viene con sus baterías incluidas. También viene con su propio desarmador y los tornillos. Esta parte grande viene bien empacada. Bueno, que obvio ese es el candado mi gente. Lo que incluye la parte de al frente como también lo que es la parte de atrás de este candado. Aquí ya Marixa estuvo descargando lo que es la aplicación en su celular. Tú tienes que darle permiso a todo para estar permitiendo y utilizar lo que es la aplicación. Algo que me gusta de este candado es más que todo por si tú tienes lo que son niños también en tu casa. Todo lo puedes estar utilizando desde tu celular. Desde ahí tú puedes estar controlando para estar abriendo y cerrando lo que es la puerta. Aquí ya se está agregando lo que es el candado. Miren, tú vas a escoger, perdón, lo que es el producto. Y este es, este es el candado. El L60 de la marca Procenic. Así es que lo vas a estar agregando. Tienes que conectarlo lo que es con tu Bluetooth. Dale permiso también lo que es a tu localidad. Así es que debes de seguir todos estos pasos. Y ahora pasamos a la instalación en la puerta. Está súper práctico mi gente. Este candado hace un ruido como cuando tú lo abres. Estuvo haciendo como una mala conexión. Lo volvieron a quitar y lo volvieron a colocar. Recuerden que el enlace se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Por si a ustedes les interesa. Ya una vez que tienes pues bien colocada la parte de al frente. Pues vamos a la parte de atrás. Aquí pues les repito es su esposo de Marexia. Que él estuvo haciendo pues toda la instalación. Lleva un cable también ahí que se conecta antes de hacer este paso. Que eso es lo que hace pues toda la conexión. Miren aquí está para ponerle también lo que es el sonido. Y aquí le está colocando los tres tornillos. Son tres tornillos que lleva aquí en la parte de atrás. Miren aquí lo puedes abrir y lo puedes estar cerrando. Que eso tú lo haces con la aplicación también desde tu celular. Si no lo quieres estar utilizando de esta manera. Y miren aquí viene para estar colocando lo que son las llaves. Porque viene también con sus propias llaves. También traen las que tú simplemente las puedes escanear. Y también puedes hacer con la huella de tu dedo. Todos los de tu casa pueden estar creando una cuenta con esta aplicación. Pero deben de instalarlo en su celular. Puede ser un Android como también puede ser un iPhone. Miren aquí tú lo abres y lo cierras. Y ahí en la parte de arriba es para poner lo que es el dedo. Recuerden checar la cajita de información porque les estaré dejando el enlace. Y así es como luce este candado. Me gusta porque está súper delicado y muy moderno. Ahora les comparto este video para que vean todo lo que hace este candado. Si tú no estás en tu casa tú lo puedes controlar todo desde tu aplicación. Si tienes niños que van a la escuela tú dejas seguro lo que es en tu casa. Pero tú le puedes abrir desde la aplicación de tu celular. Si hay alguna persona que va a hacer un trabajo también en tu casa. Tú lo puedes estar desbloqueando también desde tu aplicación en tu celular. Así es que es un candado súper inteligente y recuerden que el enlace y el código de descuento. Yo se lo voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. En lo personal a mí me gusta mucho lo que es el candado. También tienen unos que son con cámara. Así es que estos se me hacen aún más prácticos. Así que muchísimas gracias a la compañía Procenic por este candado que nos estuvieron enviando. Chequen la cajita de información. Vamos a comenzar con los materiales para nuestra primera idea. Esta es una tabla que yo ya se las había compartido anteriormente. Estas son las agarraderas que le había puesto. En la parte de abajo viene con este plástico como para darle soporte. Pero yo le voy a estar dando altura con estos botoncitos de madera que los compré en Hobby Lobby. Y esta es la pintura también que ya me la han visto anteriormente. Tengo estos clavitos o tachuelas. No sé ustedes como le llamen. Los compré en Amazon. Al igual que esta cinta de alambre. Esa cinta la vamos a estar pintando con esta pintura en aerosol en color dorado. Para estarle dando como ese toque más elegante. No quise grabarles cuando lo estaba pintando. Y bueno aquí como pueden ver yo ya estuve pintando lo que es todo este alambre. Vamos a comenzar a darle despacito. Miren esta era la primera que yo le estaba poniendo. Y este martillo me encanta. Me lo compró mi esposo en la tienda de segunda. Tengan paciencia. Miren este era el primero. Y se los quise compartir a ustedes para que vean pues. Que deben de tener paciencia y estarle dando lo que es a toquecitos. Así es que tomen eso en cuenta. Yo lo quería hacer como más rápido. Y miren aquí lo tuve que sacar y lo volvimos a colocar. Y quedó perfecto lo que es el clavito. Miren aquí ya lo acomodamos y así es como queda. Y bueno esto sería todo por esta primera idea. Aquí lo cortamos y finalizamos colocando nuestra última tachuelita. Y vean que bonita se ve lo que es esta bandeja. Ahora si le vamos a colocar nuestras patitas. Estuve utilizando mucha silicona caliente. Y me quedó fuerte. De verdad que queda bien fuerte. Esos botoncitos de madera les repito los compré en Hobby Lobby. Viene en un set creo que son 12 o 10. Que vienen en la bolsita. Y salen muy económicos como por 2 dólares. Pero siempre utilizando el cupón de descuento. Para nuestra segunda idea vamos a recrear una de estas bandejas. Que se están viendo por donde quiera. Yo estuve pintando esta también aquí en el canal. Y les pregunté si querían que les compartiera una idea. Varias me dijeron que sí. Así que aquí se los vamos a compartir. Vamos a utilizar de estas mismas bolitas. Esas ustedes las encuentran en la tienda del Dollar Tree. Las que tengo en la bolsa las compré en Amazon. Y esta es la pintura que vamos a estar utilizando. Una brocha. Tómenle captura mi gente. Porque siempre me están preguntando. Así es que tómenle captura para las que estén interesadas. Esas tablitas yo las compré en la tienda de segunda. Por solamente 2.99. Nos vamos a estar ayudando con la silicona caliente. Si ustedes quieren pueden utilizar pegamento de madera. A mí este que es de la marca Gorilla Glue. Me funciona súper bien. Otra cosa también. Ustedes pueden ir dejando como más pegado. Lo que son las bolitas. Yo quise estar dejando espacio entre ellas. Y me encanta el resultado final de esta bandeja. La vamos a utilizar en la cocina. Me imagino que también si la colocamos en el baño. También nos va a estar quedando bonita. Ahora sí pasamos a pintar nuestra bandeja. Ya una vez que la tenemos lista. Les repito. Esta pintura la compré en Walmart. Es súper líquida. Pero tú vas a pintar todo. Y después vas a estar retirando. Ya puede ser con un trapito viejo. O con una toallita de papel. Que fue mi caso. Así es como estuve retirando todo el exceso. Si tú quieres que te quede un color más oscuro. Pues retiras el exceso. Vuelves y lo pintas otra vez. Y lo puedes estar dejando reposar un ratito. Yo me aseguré muy bien de pintar lo que son todas las patitas que estuvimos colocando. Me gusta como estuvo quedando esta bandeja. Porque está como más alargada. Y a mí me va a quedar perfecta lo que es en el baño. Ahora pasaré a sellar lo que es esa pintura que estuvimos colocando. Y esto lo utilizo para darle lo que es más brillo. Y que quede un terminado más profesional. Me gusta utilizarlo. Ya se les ha compartido también en videos anteriores. En otro tipo de bandejas que les compartí. También lo he utilizado en la mesa que tenemos en el área del comedor. Y también en los muebles que tenemos en mi habitación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dios me les bendiga. Gracias por haberme acompañado. Cuídenseme mucho. Y si Dios lo permite. Los vemos en un nuevo videíto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.